Era una tarde nublada y muy fría cuando en la iglesia me encontraba yo rezando y pidiéndole a Dios que me ayudara por tantas cosas que me estaban pasando cuando de pronto oí llorar a un niño alce la vista para ver a donde estaba estaba hincado al pie de un crucifijo pidiéndole a Dios que su padre regresara me levanté con el pañuelo en la mano me arrodillé junto al niño que lloraba y al secarle sus ojitos me di cuenta era mi hijo que muy fuerte me abrazaba con sus ojitos rosados por el llanto me preguntó qué había pasado en dónde estaba me platicó lo que él había sufrido cuando muy lejos de su lado me encontraba hijo de mi alma quiero que me perdones estás muy niño pa' que puedas comprenderlo aquí ante Dios yo te juro por mi madre que para siempre muy juntos viviremos así pasaron las horas de esa tarde aquella tarde que jamás olvidaré cuando en la iglesia y al pie de un crucifijo a mi hijo llorando lo encontré para qué quiero yo esta vida tan imposta si en este mundo siempre he sido desdichado para sufrir odios eternos creo que basta mejor recibe cuantos pasos haya dado desde mi cuna para mí han sido tormentos yo fui creciendo y fui creciendo mi martirio pensé en amores y nunca logré mi intento y mis palabras creo que nadie las ha oído mis pobres padres muchos consejos me dieron al despedirse de este mundo engañoso yo vi en sus ojos que unas lágrimas vertieron mas no sabía comprender su cruel dolor hoy me arrepiento pero ya es fuera de tiempo porque no supe despertar de edad primera de que me sirve el gozar por un momento si vivo herrante como Samuel en la tierra yo soy el viento fatal de mi desgracia porque me encuentro despreciado de mi suerte y a cada instante que recuerdo de mi infancia le pido al cielo que me forme de la muerte adonde te hayas muerte amiga si es que existes porque no vienes cuando un infeliz te llama yo bien comprendo que la muerte es para el triste en vez de ser enemiga es fiel hermana y cuando baje al santuario del olvido un sufrimiento bajará mi oscura fosa pues ahí les dejo con tristeza este corrido para ir con gusto a la tumba tenebrosa adiós del mundo en las fingidas ilusiones adiós amigos con tristeza me despido y cuando se hallen en gustos y en reuniones hagan recuerdos de la que habla un buen amigo que falta me hace mi par a cada paso que doy que falta me hace mi par a cada paso que doy y a mi Dios se lo llevó cuán solita está mi madre y a mi Dios se lo llevó cuán solita está mi madre recorrimos recorrimos tantas veces caminos y más caminos éramos inseparados casi como dos amigos recorrimos tantas veces caminos y más caminos que falta me hace mi padre ya no lo tengo contigo como lo voy a olvidar siempre lo tengo presente como no lo voy a olvidar siempre lo tengo en mi mente él me enseñó a trabajar me aconsejó a ser decente él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente fue el primero de sus hijos fue el que alegrara su hogar lo digo por experiencia en este triste cantar que falta me hace mi padre como lo voy a olvidar que falta me hace mi padre y como lo voy a olvidar la primera noche de mayo soñe que sabe en tus brazos y con tan brillante luna me separe yo de ti la parrita de mi vida cuánto he sufrido por ti cuánto de dar vueltas ya la esperanza perdí la primera noche de mayo soñe que sabe en tus brazos y con tan brillante luna me separe yo de ti la parrita de mi vida cuánto he sufrido por mí ya me canto de dar vueltas y a la esperanza perdí en tu casa lo tuvieron tu mamá lo malició nos hallaron platicando sentados juntos los dos chaparrita de mi vida presente tengo tu voz y he perdido la esperanza de estar cumplidos los dos y la esperanza Gracias por ver el video. 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 Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándome. Gracias por ver el video. Gracias.